Los secretarios de infraestructura de Montería Germán Quintero y Planeación Hugo Kerguelen supervisaron los puntos donde se iniciará la construcción de los embarcaderos de Bucinú, primer transporte fluvial sobre el río. Los funcionarios adelantaron la visita y la inspección de los diseños junto con el supervisor del contrato de la Interventoría de Limbías. Un proyecto que beneficiará en la movilidad de la ciudad y conectará el sur con el norte. Cuatro embarcaderos que incluyen 3.8 kilómetros. Además de generar empleo y oportunidades, también se mejorará la zona urbanística de este sector. Tendremos estos cuatro embarcaderos ubicados desde Rancho Grande hasta la Universidad del Sinú y abarcará sectores turísticos muy importantes de la ciudad como son la calle 22 y el muelle turístico ubicado en la calle 35. Por su parte, Néstor Lemos Villadiego, supervisor del contrato de la Interventoría de Limbías, indicó que la entidad mantendrá el acompañamiento al contratista seleccionado por el municipio para ejecutar la obra. Precisó que una vez referencien los puntos de construcción de los embarcaderos, iniciarán las gestiones prediales, revisión de los diseños y construcción de los mismos.